Por una calle de Pedregullo Por una calle de Pedregullo se va perdiendo mi pensamiento Como la calle que se entrevera con las arenas de viejas playas En la escalera rota donde se mueren las calles Como si fuera mi pensamiento Como la calle se va perdiendo Por una calle de Pedregullo se va perdiendo mi pensamiento Como la calle que se entrevera con las arenas de viejas playas En la escalera rota donde se mueren las calles Que serpentea casi hasta el río como si fuera mi pensamiento Rumbo a los juegos, a los pesqueros y a los secretos Va descubriendo, se va sumiendo Sin permiso por una calle de Pedregullo se va a olvidar Como si fuera mi pensamiento Como la calle se va perdiendo Como la calle de Pedregullo se va a olvidar Como la calle de Pedregullo se va a olvidar Por una calle de Pedregullo se va perdiendo mi pensamiento Por una calle de Pedregullo se va perdiendo mi pensamiento Que serpentea casi hasta el río como si fuera mi pensamiento Como la calle de Pedregullo se va a olvidar Como la calle de Pedregullo se va perdiendo Como si fuera mi pensamiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.